De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Salimos, venimos llegando de ir a proclamar esa palabra de Dios como Magdalena Le hemos pedido a María Magdalena, vamos, ayúdame Así como tú corriste a llevar el mensaje, ayúdame y vamos juntito Y va a ver que ella va a correr junto contigo Y te va a aliviar y vas a saber Y que a lo mejor tú dices, ¿cómo yo con toda mi vida? Bueno, ahí está María Magdalena con toda su vida El Señor es misericordioso y para eso vino Para levantar a los pecadores Que es como dice Pablo, yo soy el primero Así que sin ningún temor Porque el Señor nos ha dicho, no tengas miedo Bien, y qué miedo vamos a tener si hablamos con la mochila librecita Ya hemos sacado todos los ayunos Bueno, quedan por ahí, porque van a quedar siempre Pero no desanimarnos porque el Señor nos ayuda a seguir limpiando Dice, estoy contigo todos los días, mi vida Y este es un proceso Y mira, hoy día Creo que nos identifica esta palabra Toda la palabra nos identifica Y el Espíritu Santo nos da la luz Para poder entenderla y que nos guía Y que no solo quede aquí Sino que pase la mente No solo que es la mente Sino que llegue a nuestro corazón Y se haga vida Y mira Como subtítulo Jesús y Tomás Podríamos decir Jesús y Trini Jesús y Eugenia Jesús Lalo Bueno Y dice lo siguiente Ocho días Esto estamos hablando que después que Jesús resucitó Ocho días después se encontraban de nuevo reunidas En casa todos los discípulos de Jesús Estaba también Tomás Aunque las puertas estaban cerradas Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Después dijo a Tomás Acerca tu dedo y comprueba mis manos Acerca tu mano y métela en mi costado No seas incrédulo sino creyente Tomás contestó Señor mío y Dios mío Y Jesús le dijo Has creído porque me has visto Dichosos los que han creído sin haber visto Palabras, Señor, palabras de Jesús Palabras de amor, de guía Aquí identificados tú y yo Identificados porque cuántas veces hemos dudado Cuántas veces dicen No, no puede ser Ya No, hay que creer No, no ¿Cómo voy a creer en eso? Si no lo toco, no lo veo Ya Pero tenemos que hacer como Tomás Acercarnos al Señor Y él dice Venga, venga, véame si soy yo Ya Y ahí Tomás, Señor mío, Dios mío Lo que decimos en el momento de la consagración Que creemos que Jesús está ahí Pero Jesús le dice A ti y a mí Has creído porque has visto Pero bienaventurados Los que sin ver han creído Van a creer como tú y como yo Así que digamos a la Señor Hoy día, Señor Aumenta mi fe Que nada me haga dudar De tu amor De tu paz Que nada me haga dudar Que tú estás vivo Que tú viniste Que viste la vida por mí Para que yo sea feliz Por lo tanto, Señor Aumenta Aumenta mi fe Y de Jesús El Señor Y de Jesús El Señor Y de Jesús El Señor Vive Jesús El Señor Él vive Él vive Él vive 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 Jesús El Señor Él vive Él vive Él vive 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 Jesús El Señor 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 Jesús Aquí estoy Yo sé que Tú estás vivo Señor Porque lo hice en mi corazón Porque lo siento en mis manos Porque lo siento en mi cuerpo Porque lo siento Señor Muy dentro de mí Yo sé que Tú estás vivo Señor Y por eso Porque Tú vives Yo quiero pedirte Ahora Señor Que Tú me mires Que mires Esta enfermedad Que te presento Quiero que Tú veas Señor Lo delicado Lo delicado Que soy Lo pequeño Lo débil Mira Señor La necesidad De este momento De Tu amor en mí Mira mi soledad Mira mi angustia Mira Señor Que yo necesito de Ti Mira mi ansiedad Por Ti Señor Porque yo quiero Hacerte vivir En cada minuto De mi vida Porque yo quiero Que Tú vivas En mi Señor Señor aún en este dolor En esta angustia Quiero hacerte vivir Señor Porque Tú estás vivo Y vives con mí Porque Tú resucitaste Para mí Señor Sana mis heridas Sana estas heridas físicas Señor Que te estoy mostrando ahora Sana mis heridas Espirituales Señor Las faltas de fe Todas mis dudas Las veces que te he culpado Sáname Señor Sáname ahora Porque Tú estás vivo Sáname de mis recuerdos De mis pensamientos Sáname porque en Ti Está el poder Porque Tú vives ahora Porque estás vivo en mí Porque te amo Señor Porque creo que Tú vives Y estás en mí Por eso vive Vive Señor En el aire Vive en el rostro De la gente Vive en las manos Que me tocan Vive Señor En el amor En el amor De los demás Bendito sea Señor Bendito sea Tú vive Jesús Tú estás vivo Honor y gloria a Ti Honor y gloria Bendito sea Señor 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 Bendito sea Señor